La conferencia episcopal está dispuesta a colaborar en el proceso de pacificación y garantizar la tranquilidad a la población. Este fue el ofrecimiento de la dirigencia de la Iglesia Católica al Presidente de la República en la reunión que tuvieron el viernes pasado. Nos sentimos impulsados, vamos. Usted me dice, ¿qué compromiso? No, el compromiso es con la sociedad, el compromiso es con nuestros jóvenes, es con nuestras personas, es con todos. Y con el gobierno lo que queremos es colaborarle de forma transparente, de forma, ¿cómo decir?, de la mejor manera. Esta semana habrá una nueva reunión para conocer propuestas más concretas en la Comisión Nacional de Paz creada por el gobierno. El prelado católico también se refirió a las declaraciones del Papa Francisco, que brindó en el avión cuando retornaba de Corea, en la que dijo que Monseñor Romero es un hombre de Dios y que cree que no hay impedimento alguno para su beatificación. Y que el Señor nos tiene que dar una señal. La Iglesia en El Salvador agradece profundamente la bondad del Papa de impulsar con tanto entusiasmo la causa de Monseñor Romero. Estas declaraciones del Papa llegan oportunamente en el marco de la celebración del trienio, con ocasión del centenario del natalicio de Monseñor Romero. Con imágenes de Everávalos, Luis Alberto López, Noticiero Hechos.